hola qué tal buenas tardes bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias hoy es jueves jueves en el canal 2 y en nuestra plataforma digitales arrancamos como siempre presentando nuestros titulares de hoy audio se enreda que el alcalde de podasi o barbe en jubea alcalde de podasi se pronuncia sobre audios que lo involucran en presunto caso de corrupción a bala asesinan a comerciante en la vía hacia chimichagua falleció enfermera que había sufrido accidente de tránsito desarticulan la banda delincuencial el combo de edren codasi capturado alias culi por acceso carnal abusivo en noticias políticas claudia margarita zuleta dijo que su gobierno será de puertas abiertas el de amilena san juan sigue recorriendo los barrios de vallidupar en busca de la gobernación del cesar el resto de los co se compromete a brindar oportunidades a jóvenes sin experiencia laboral la candidata a la gobernación katia ospino continúa recorriendo el cesar mostrando sus propuestas políticas analizarán en vallidupar avances del proceso electoral como a cesar participará en el congreso de asocajas luís díaz anotó gol en la victoria de liverpool en la europa league colombia sigue ascendiendo posiciones en el ranking fifa esta noche se conocerá el campeón del torneo de microfútbol de los medios de comunicación pauta con nosotros somos tu mejor opción somos rta noticias comienza el desarrollo informativo en esta emisión de rta noticias en un verdadero berenenal me perdonan la expresión está metido el alcalde del municipio de agustín codasi omar menjumea se habla de unos audios que fueron grabados en una supuesta reunión en 2020 cuando comenzaba su gobierno en donde se habla de una repartición de millonarios recursos entre él y los concejales amigos comenzamos con el detalle de esta información a través de audios quedó expuesto el presunto caso de corrupción del actual alcalde del municipio de codasi cesar omar benjumea ospino que se habría presentado en su campaña la alcaldía de la población de acuerdo al expuesto por radio guatapurí en dichos audios revela que se gastó al menos 900 millones de pesos que fueron al parecer recaudados de diferentes fuentes de acuerdo al medio radial dichos audios obedecen a un encuentro que sostuvo el mandatario con concejales en el año 2020 donde les explicó la manera en la que repartiría el presupuesto durante su mandato cercano a los 70 millones de pesos asimismo en la conversación el burgo maestre manifiesta que por cada año de su mandato le entregaría cada concejal 20 millones de pesos según el medio de comunicación radial la información expuesta por el alcalde no concuerda con los gastos de la campaña reportados al consejo nacional electoral puesto que en el informe individual de ingresos y gastos de la campaña con fecha del 27 de octubre del 2019 se reporta un monto total de gastos de 120 millones de pesos es de señalar que el funcionario público es investigado actualmente por la procuraduría provincial de valledupar por presunta participación en política y eventual constreñimiento al elector para las elecciones territoriales del 2023 de acuerdo a una denuncia que realizó el candidato orlando saavedra benjume a ospino estaría realizando coacciones indebidas en contra de los estudiantes del sena y de la universidad popular del cesar quienes presuntamente no pueden subirse a los buses que los transportan del municipio a valledupar si no presentan previamente publicidad visual y planillas diligenciadas con los nombres y números de identificación de 10 eventuales votantes el alcalde del municipio de agustín codasi se ha pronunciado sobre este hecho lamentable que ha ocurrido allí durante su administración unos supuestos audios que pertenecerían al alcalde en donde se habla de una repartición millonaria de recursos del presupuesto municipal el alcalde se ha pronunciado a través de un comunicado de prensa mediante un comunicado emitido la tarde de este jueves 21 de septiembre el actual alcalde del municipio de codasi cesaro mar benjume a ospino se pronunció sobre el polémico caso de corrupción que lo involucra el funcionario público manifestó que debido al debate electoral próximo a desarrollarse en el departamento del cesar la atención y la hostilidad en el sector político ha aumentado en el municipio sectores políticos interesados en las dignidades locales de este municipio vienen adelantando una campaña sistemática de desprestigio y aniquilamiento moral y personal entre los contendientes y contra la administración actual reza en el comunicado el caso corresponde a la divulgación de audios comprometedores que fueron revelados por radio guatapulí donde se escucha al parecer al mandatario señalar que se gastó más de 900 millones de pesos en su campaña política asimismo en los audios queda evidenciado que mediante una presunta reunión que sostuvo el burgomaestre con diferentes concejales de la población les explica cómo repartiría el presupuesto correspondiente a su mandato por lo anterior a través del comunicado benjume a ospino solicita a las autoridades competentes iniciar las indagaciones correspondientes para determinar la veracidad de los señalamientos que se lleva hasta el final una exhaustiva investigación para establecer la legalidad de esos audios la singularización de los responsables de su emisión y posterior divulgación el compromiso de este servidor en esa trama contraria a las buenas prácticas y al respeto que he mantenido y brindado a los cabildantes pero así también se reivindica y se restablezcan mis derechos fundamentales al buen nombre a la dignidad y a la buena reputación puntualizó el alcalde será la procuraduría la que investiga este caso y también la fiscalía para determinar la autenticidad de los audios y la responsabilidad del alcalde omar benjumea que es del municipio de agustín codazzi entre tanto todo está listo para que se cumpla en barranquilla la versión 23 de la asamblea general de aso cajas el congreso que reúne a representantes de 42 cajas de todo el país como está lista la caja de bayupar del cesar confasesar nos cuenta el propio director administrativo fran montero la caja de compensación familiar del cesar confasesar estará presente en la 33ª versión del congreso nacional de aso cajas que se desarrollará los días 4 5 y 6 de octubre en el hotel marriott de la ciudad de barranquilla de acuerdo con fran montero director de confasesar en este evento académico se abordarán temas trascendentales para el sector en el cual intervendrán destacados conferencistas nacionales e internacionales al igual que reconocidos empresarios y representantes del gobierno nacional todo lo que embarca y todo lo que engloba el funcionamiento del sistema de compensación familiar y la sinergia que hay con el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con la línea de trabajo que manejan las cajas tanto en educación como en vivienda como en recreación como en salud como en deportes y pues es un congreso muy importante porque aglutina a todas estas a toda esta población y por supuesto de ahí salen noticias que son fundamentales e importantes para que la población afiliada tanto las categorías a y b como el resto de la comunidad sepan y se vean exactamente en qué beneficios es lo que están incluidos montero además señaló que este espacio se enfocará en el bienestar que ofrecen las cajas a la clase trabajadora del país y también se analizarán las actuales amenazas al sistema de compensación familiar nosotros participamos como invitados también incluso pues hacemos parte de nuestro consejo directivo asiste digamos que lo que es una actualización de todo el tema normativo pero también del tema del tema de lo que representa el sistema de compensación familiar de lo que trabajo que realiza la superintendencia que es el órgano que nos inspecciona vigila y controla la superintendencia del subsidio familiar y digamos que lo que se hace ahí pues una participación para la actualización de todo esto la trigésima tercera versión del congreso nacional día socajas permitirá que se reconozcan las cajas de compensación familiar como aliadas estratégicas de los empresarios colombianos quienes aportan al sistema y dichos ingresos son redistribuidos en beneficio de los trabajadores brindándoles la posibilidad de recibir subsidios en dinero especie y servicios con lo cual se contribuye a su sostenimiento y el de sus familias rta noticias desde barranquilla en el congreso nacional de socajas octubre 4 5 y 6 cobertura informativa especial en las emisiones de rta noticias y en nuestras plataformas digitales invitan o para asisten un futuro mejor confasesar estamos cumpliendo sueños cámara de comercio de valladupar impulsando el desarrollo regional rta noticias estará en barranquilla desde el 4 de octubre con dos enviados especiales charico valle y césar cortés para contarles todo lo que pasa en este congreso nacional de socajas entre tanto les cuento que ha fallecido en las últimas horas una enfermera que había sufrido un accidente de tránsito en esta capital luego de permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de la clínica erasmo falleció la enfermera jenelys castilla quien sufrió un trágico accidente de tránsito en el sector del club valledupar castilla quien laboraba como auxiliar de enfermería en el hospital rosario pumarejo de lópez de la capital del cesar murió la mañana de este jueves 21 de septiembre luego de sufrir el incidente cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta que chocó contra un vehículo en el sector indicado de acuerdo al reporte la trabajadora de la salud que residía en el barrio san joaquín sufrió un trauma cranoencefálico severo por el impacto que recibió tras caer de la motocicleta pese a que sus familiares amigos y conocidos en los su pronta recuperación lamentablemente la mujer murió por la gravedad de las lesiones mediante redes sociales sus seres queridos han lamentado lo sucedido asimismo han pedido a las autoridades investigar posibles responsabilidades en este caso que ha generado tristeza en la comunidad vallenata una persona se encuentra desaparecida hace más de 15 días su familia está pidiendo la colaboración de las autoridades y también de los ciudadanos para que ayuden a localizarle 19 días completa desaparecido alber peralta un adulto mayor de 62 años quien fue visto por última vez el 12 de septiembre en el parque algarrobillos de valledupar en rta noticias se encuentra un familiar que nos va a dar más detalles sobre qué fue lo que ocurrió bienvenido a rta noticias nos regala su nombre por favor egner peralta araqui enero usted es hermano de albert cuéntenos cuándo fue visto por última vez bueno mi hermano el día 2 de septiembre en horas de la mañana aproximadamente a las 6 salió de la casa supuestamente a trabajar pero no salió a trabajar salió en ropa normal se dirige al parque los algarrobillos ahí casualmente habla con un primo alrededor de 20 minutos y posteriormente se dirige en dirección al centro comercial mayales donde al parecer en una esquina toma una moto y se dirige presuntamente al terminal de transportes esa es la última información que tenemos él desde entonces ustedes no han sabido más nada ya este caso está en manos de las autoridades sí al día siguiente de la desaparición denunciamos ante la uri de la fiscalía y ellos inmediatamente abocaron la investigación ya el caso está en manos del fiscal 18 al cual pues le pedimos encarecidamente que agilice todas las gestiones necesarias para dar con el paradero de mi hermano como familiares del señor albert tienen conocimiento si tal vez había tenido anteriormente algún problema no 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 de ninguna índole ni económico ni con la familia ni laboral una persona normal dedicado al trabajo y sano solamente toma pastillas para la presión nada más cuéntenos cómo era ese ambiente laboral que tiene conocimiento al respecto sobre cómo era la relación que tiene con los compañeros desde trabajo mi hermano tiene alrededor de 17 años de estar laborando con Movistar y nos cuenta que es una persona pues muy cumplidora de su horario de sus tareas asignadas y al contrario es muy muy bien visto en Movistar como un muy buen empleado ¿qué es entonces lo que le piden ustedes a las autoridades? pues claramente están se encuentran desesperados porque ya se completan 19 días de desaparecido ¿qué le piden entonces ustedes a las autoridades competentes? hemos hecho como todo lo humanamente posible por tratar de encontrar a mi hermano por averiguar las causas de su desaparición pero uno se encuentra con muchas limitantes muchas entidades no le facilitan cámaras de televisión el banco no facilita cámaras del cajero automático porque eso solamente lo entregan con una orden judicial en tal razón solicitamos al fiscal 18 que por favor nos ayude encarecidamente de forma angustiosa se lo pido que nos ayude a agilizar todas las gestiones para identificar qué pasó con mi hermano Con clamor pide esta familia desesperado a las autoridades competentes que se investigue se le dé pues celeridad a la investigación para así determinar qué ocurrió en este caso para RTA Noticias Lili Padilla les informa con la cámara de José Marís Ojalá que podamos ayudar a esta persona que está buscando a su familiar desaparecido hace más de 15 días vamos hasta el municipio de Chimichagua allí investigan la muerte de una persona que fue hallada en la vía principal de esa localidad De varios impactos por arma de fuego fue asesinado un comerciante que respondía al nombre de Jesús Bustillos Jiménez en hechos registrados en la vía que del corregimiento de Arjona jurisdicción del municipio de Astrea conduce a Chimichagua en el departamento del Cesar El hecho de sangre ocurrió en horas de la mañana desde jueves 21 de septiembre exactamente por una trocha en el sector señalado De acuerdo a las autoridades el hombre de 45 años de edad presentó varios disparos por proyectil de arma de fuego en el rostro quedando tendido en el suelo Según la información suministrada por parte de testigos Jesús, quien era conocido en la zona como Chucho Bustillos residía en el corregimiento de Arjona La policía judicial arribó a este lugar para llevar a cabo los actos urgentes asimismo realizar las investigaciones correspondientes para determinar móviles y autores de este homicidio que enluta la población en general Comienza la información política Información confiable aquí en RTA Noticias Elvia Milena San Juan sigue recorriendo los barrios de la capital del Cesar llevando sus propuestas políticas Continúa avanzando la campaña política de Elvia Milena San Juan en busca de la gobernación del Cesar comprometida en priorizar cada territorio para el desarrollo económico y social del departamento la abogada sigue recorriendo cada rincón del Cesar En esta ocasión la candidata compartió con los habitantes de los barrios El Carmen y Sicarares de Valledupar donde presentó las propuestas de su proyecto político El Cesar en Marcha las cuales le apuntan al bienestar social de la región Elvia Milena San Juan sigue con el firme compromiso de conquistar el voto de los cesarenses para que sean ellos mismos quienes se conviertan en multiplicadores de su campaña a la gobernación del Cesar Entre tanto el candidato a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco Durán se compromete con los jóvenes a darles oportunidades laborales aunque no tengan experiencia Ernesto Orozco Durán candidato a la alcaldía de Valledupar ha presentado en su programa de gobierno una propuesta centrada en brindarle oportunidades a los jóvenes postergados de la ciudad El candidato se compromete a crear incentivos para los empleadores que contraten a jóvenes con formación académica incluyendo profesionales tecnólogos y técnicos incluso si carecen de experiencia previa en el campo laboral Uno de los puntos clave de esta propuesta es la creación de un centro de prácticas destinado a que los estudiantes puedan completar su formación teórica práctica de los diferentes programas que cursan en instituciones de educación superior Este centro operará de acuerdo con los reglamentos y currículos de las instituciones de educación superior locales y se ajustará a las regulaciones y requisitos establecidos por el respectivo programa Con esta estrategia el candidato busca nivelar el terreno de juego y abrir las puertas del empleo a aquellos que han invertido en su educación pero encuentran diversas barreras para ingresar al mercado laboral Termina la primera parte de nuestra información política aquí en RT Noticias Recuerden que es información confiable Usted elige Nosotros informamos RT Noticias Información confiable Usted puede seguir nuestras plataformas digitales simplemente ingrese como arroba RT Noticias y tenga la información a la mano permanentemente actualizada Ya vengo con toda la información deportiva en nuestra sección RTA Sport Venga a nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito Autoeste Valledupar Carrera 7A Número 20 de 15 Informes 605 571 5111 RTA Noticias desde Barranquilla en el Congreso Nacional de Azocajas Octubre 4, 5 y 6 Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales invitan o persisten un futuro mejor Con Fasesar estamos cumpliendo sueños Cámara de Comercio de Valledupar impulsando el desarrollo regional ¡Chau! Respetado comerciante empresario y ciudadanía en general la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Social te da el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023 lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción recuerde es gratuito y certificado Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y sí más limpios si el dengue en tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es entrar mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones la de cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelentes frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del Cesar S.A. líder en atención calidad y servicio Río Luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio Río Luna proyecto inmobiliario clínica del Cesar Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también arranque a la información deportiva aquí en RT Noticias con RTA Sport Luis Díaz es noticia nos cuenta esos detalles Eduardo Iván Eduardo buenas noches bienvenido holo Ubaldo un saludo muy especial para usted para todos nuestros televidentes estamos listos en RTA Sports Luis Díaz el de Barrancas Las Guajiras se estrenó con la Europa League en el día de hoy con anotación siendo figura y con victoria para el Liverpool el Guajiro anotó lo que fue el segundo tanto de su equipo que iba perdiendo en condición de visitante de la mano de Luis Díaz salió Liverpool de un problema contra el Lanz ya que fue definitivo para la victoria tres goles por uno con remontada incluida durante su debut en la Europa League después de provocar un penalti para el empate parcial de Núñez el colombiano acompañó una salida desde el medio campo y apareció a la espalda de un central anotando dentro del área el 2 por 1 para los Reds Mohamed Salah entró en los últimos minutos y metió un puntazo para celebrar el 3 por 1 final a los 88 minutos cabe resaltar que esta es la tercera anotación del delantero colombiano en la temporada ya que había marcado en las dos primeras fechas de la Premier League frente al Chelsea y el Borbón ahora Liverpool tiene que regresar a su país para preparar un partido de alto riesgo cuando reciba en Anfield al Wensham por la fecha 6 de la Premier League John Hader Durán también se reportó con gol para el Aston Villa sin embargo su equipo perdió el colombiano el colombiano Hader Durán está imparable con sus anotaciones para darle una nueva alegría a los hinchas de la Aston Villa esta vez el joven futbolista marcó un gol para el empate parcial contra el Legia de Varsovia en la conferencia Gleam esto tras un potente remate de media distancia del italiano Nicolo Zaniolo el cual después de estrellarse en el travesaño le quedó servido al colombiano de 20 años para que lo enviara al fondo de la red con un disparo de cabeza sin embargo en el avance del juego su equipo terminó perdiendo 3 goles por 2 con este nuevo gol Durán suma 4 anotaciones en esta temporada dos de ellas son para la conferencia en lead y las demás en la Premier League según la más reciente actualización del portal especializado en estadística y mercado del fútbol Transfermark el fichaje del antioqueño está avaluado en un total de 12 millones de euros siendo este el sexto cafetero más valioso de todo el planeta del fútbol la selección Colombia sigue ascendiendo casillas en el ranking FIFA en estos momentos es la número 17 y la tercera mejor de Sudamérica por encima están Argentina que es la mejor del mundo y Brasil que es la tercera mejor selección del mundo luego de sumar cuatro puntos en el inicio de las eliminatorias al mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 la selección Colombia ascendió un puesto en el ranking FIFA cuya más reciente actualización fue presentada este jueves Colombia figura ahora en el puesto 16 del escalafón desplazando a Uruguay a la casilla 17 el combinado nacional fue una de las cuatro selecciones que mejoró su ubicación en el top 20 del listado de la FIFA esta es la mejor ubicación de la selección Colombia después de diciembre de 2021 cuando se ubicó precisamente en la casilla 16 del ranking desde marzo del año pasado el equipo figuraba en el puesto 17 del escalafón la selección argentina campeona del mundo en Qatar conserva la primera posición seguida de Francia Brasil Argentina y Bélgica la selección colombiana de fútbol es la tercera mejor selección de Conmebol solo por detrás de Argentina y Brasil que son primera y tercera respectivamente y hablando de jugadores de la selección Colombia James Rodríguez anotó gol para el Sábado Pablo fue derrota de su equipo dos goles por uno ante Fortaleza en este encuentro también el colombiano desperdició una pena máxima es de anotar que es la segunda que desperdicia teniendo en cuenta que en la tanda definitivas en la copa sudamericana también había desperdiciado un penal James Rodríguez esperemos que siga consiguiendo y logrando su buen nivel para que el aporte de esta manera pues a la selección Colombia se vienen las eliminatorias en el próximo mes de octubre hablemos ahora de noticias del plano local hoy aquí en la ciudad de Valledupar en el complejo deportivo de alto rendimiento La Gota Fría se jugará la gran final del torneo de microfútbol de los medios de comunicación los protagonistas el equipo de Entérate Valledupar y Quinto Poder La noche de este jueves 21 de septiembre llegará a su final el torneo de microfútbol de los medios de comunicación Entérate Valledupar y el actual campeón Quinto Poder se enfrentarán en busca de quedarse con el título del campeonato que une a los periodistas reporteros gráficos y camarógrafos de Valledupar El complejo deportivo de alto rendimiento La Gota Fría será el escenario propicio para este duelo que iniciará desde las 9 de la noche a las 7 pm RTA Noticias Femenino se mide ante las chicas del Imped en un encuentro amistoso como preliminar Luego a las 8 se disputará el partido por el tercer y cuarto lugar del campeonato masculino entre RTA Noticias y Portal Enlace La edición del torneo de los medios de comunicación se realiza en homenaje a Rubén Darío Torres Rubato y es organizado como desde hace más de 20 años por el periodista Jolis Díaz Arrieta De esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Sports pero Ubaldo Anaya Flores tiene más noticias Eduardo muchísimas gracias por su información deportiva aquí en RTA Noticias recuerden que puede ampliar todas estas informaciones en nuestra página web www.rtanoticias.com y en nuestras plataformas digitales el SENA está recuperando está rescatando buscando aquellos estudiantes que desertaron de los programas que ofrece de manera gratuita esta entidad estatal una completa oferta de programas de formación que dan respuesta a los requerimientos de las comunidades el sector productivo y las necesidades del mundo laboral y del emprendimiento oferta el SENA en la quinta convocatoria de formación presencial y a distancia 2023 los aspirantes podrán inscribirse desde el viernes 22 de septiembre al 29 del mismo mes para acceder a uno de los más de 25 mil cupos disponibles en todo el país estamos haciendo una cobertura a nivel regional en los cuales estamos ofertando 780 cupos para esta quinta convocatoria que inicia mañana 22 de septiembre hasta el día 29 de septiembre para que todos los jóvenes se vinculen y se formen en el SENA con un plus estos todos los programas que oferta el SENA son completamente gratis entonces los invitamos realmente para que se inscriban en esta oferta en esta nueva oferta que iniciamos mañana 22 hasta el día 29 con los programas que sean afines para ustedes los nuevos aprendices iniciarán su proceso de formación en el mes de noviembre la oferta de formación tiene el objetivo de responder a las necesidades del talento humano de cada región de Colombia y de contribuir a la consolidación de la justicia social ambiental y económica para promover progreso y esperanza en las comunidades bueno esto está abierto a todo el mundo básicamente los requisitos básicos son ser bachilleros tener las pruebas del ICFE y su número de cédula o tarjeta de identidad se inscriben en la plataforma en www.senasofiaplus.edu.com y ahí se inscriben y posteriormente la misma plataforma les manda un examen que deben de hacer ellos en línea para poder acceder a esta formación a todas esas personas que durante el 2018 enero del 2018 al 2022 estuvieron inscritas y por X o Y motivo renunciaron o desertaron de la formación el SENA les está dando esta nueva oportunidad para que reingresen o al programa formativo que ya traían validando ya las competencias que estuvieran validadas y aprobadas o algún programa que les interese realmente de fondo para esto es muy sencillo simplemente van y hacen un derecho de petición al centro donde estaban inscritos que quieren retomar dando los datos básicos que se tienen y el subdirector de cada centro tiene 15 días hábiles para darle respuesta a la petición que se está haciendo todos los programas de formación del SENA son gratuitos y cualquier información sobre ellos deben consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la entidad como la página oficial www.senasofiaplus.edu.co la plataforma www.senasofiaplus.edu.co y las redes sociales arroba Sena Comunica ya lo saben los interesados en los cursos en los programas del SENA pueden ingresar a la página del SENA y con mucho gusto allí podrán encontrar toda la información para quienes desean volver al SENA aquellos desertores que algún día se inscribieron en un programa específico y que desertaron pueden regresar a culminar o iniciar otros programas nos alistamos aquí en Bayupar para tener un día sin carro ¿qué opina la gente en las calles de la ciudad? nosotros preguntamos eso es como que grave porque todo el mundo necesitamos aquí Bayupar no tiene una gran empresa que digamos vamos a trabajar todos y nosotros nos mantenemos por decir algo de mototachismo y si no trabajamos ¿qué comemos? el centro no se mueve no hay plata tampoco ¿por qué? porque ni hay carro ni hay moto no se puede cero peso entonces ¿qué sucede? que ahí viene la delincuencia porque ellos mismos se someten a que la gente haga lo que quiera hacer porque uno que está acostumbrado por lo menos yo me transporto en moto imagínese eso es para uno ya el trabajo yo lo veo muy pésimo yo creo que la medida es buena para el medio ambiente el caos que hay aquí en Bayupar estamos en un tráfico que sin doliente aquí en Bayupar donde quiere poner cada quien pone su carro las motos se vuelan las cuadras y es bueno que tengamos una cultura de ver la ciudad libre de contaminación lo que pasa es que casi no había información para eso la gente casi no está informada de ese carro y además aquí no hay costumbre a andar en bicicleta en Bayupar porque no así también factura el comercio también genera un poco más de caos ese día es que ellos van a saber cómo se transporta uno en bocetas porque ellos están acostumbrados que cada quien anda en su carro y se sabe saben andar muy bien pero ese día van a ver cómo se sufre cuando uno va a coger la boceta está bien para dónde esta contaminación para nosotros que somos vendedores ambulantes para esto es malo porque nadie sale a la calle a comprar ni al mercado para esto que siga descansar porque no hay otro ir guardando y eso que están las cosas un poco caras el tomate y todas esas cosas hay que estar atentos porque ese día no podrán salir ni los carros ni las motos particulares porque hay una disposición que busca reducir los niveles de contaminación auditiva y también bajar todo lo que tiene que ver con la congestión vehicular que se registra en nuestra capital son días para experimentar precisamente este tipo de medidas y saber cuáles son sus resultados el megacolegio Ricardo González de la Nevada está recibiendo a investigadores a semilleros de investigación de varias partes de nuestro país en este encuentro que se cumple en esta institución educativa de Valle del Par bueno en estos momentos nos encontramos desarrollando el décimo encuentro de semilleros grupos y líderes de investigación es un encuentro latinoamericano en el que convergen delegaciones internacionales como de Chile Paraguay México tenemos también delegaciones nacionales y locales reunidas aquí en la institución educativa Ricardo González para compartir todo lo que tiene que ver en el campo de la investigación estudiantes de educación básica de educación media estudiantes de educación superior que se reúnen aquí a socializar sus proyectos de investigación gente que se esfuerza y que está dedicada a la tarea de investigar estas delegaciones están hoy aquí porque nosotros estamos en estos momentos somos los anfitriones del evento pero esto lo coordina la red la CIR este más nuevo evento es el décimo encuentro latinoamericano de jóvenes investigadores que tiene que ver con grupos semilleros de investigación el cual en este momento vienen participando más de 68 instituciones a nivel nacional dos países internacionales como México y Paraguay y más de 200 proyectos que nos están visitando aquí en el megacolegio Ricardo González bueno para nosotros una alegría porque nosotros estamos afiliados a más de 500 ferias y que sea el megacolegio Ricardo González el que se ha escogido para este evento que es de relevancia que tiene publicaciones que viene en muchos países que viene mucha gente a nivel nacional internacional es una alegría y un logro para el departamento del Cesar usted elige nosotros informamos RTA Noticias información confiable comienza la segunda parte de nuestra información política información confiable aquí en RTA Noticias voy enseguida con Charico Valle que está en las calles de Valledupar nos presenta noticias Charico muy buenas noches Ubaldo un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes así es este viernes 22 de septiembre se estará realizando en la ciudad de Valledupar actividades de seguimiento electoral con la presencia de la procuradora nacional del estado civil Margarita Cabello y la directora del consejo nacional electoral Fabiola Márquez esta jornada se desarrollará en el hotel Sonesta de la ciudad de Valledupar donde se estarán haciendo evaluaciones del proceso electoral del mapa de riesgo de las alertas tempranas la organización logística y fenómenos como la transhumancia electoral además en este espacio también se abordarán las denuncias hechas en los 25 municipios del Cesar con respecto a posibles transhumancias electoral y todas las denuncias que puedan presentarse por cuenta de los candidatos sus campañas y los partidos y así también las agrupaciones políticas el evento también participarán las autoridades locales y seccionales que hacen parte de este proceso electoral como son la policía la fiscalía la registraduría nacional del estado civil la alcaldía de Valledupar la gobernación del Cesar quienes estarán realizando debates para que esta jornada electoral se desarrolle con total normalidad aquí en el departamento del Cesar desde el centro de la ciudad de Valledupar les informó para RTA Noticias Charit Ovalle Charit muchas gracias Claudia Margarita Zuleta sigue generando noticias en su campaña la gobernación del Cesar la candidata a la gobernación del Cesar Claudia Margarita Zuleta asistió a un foro realizado en la Cámara de Comercio de Valledupar el cual fue convocado por parte de la Comisión Consultiva de Comunidad Negras de este departamento la candidata en su intervención señaló que desde hace muchos años en el gobierno departamental se hicieron compromisos con las comunidades negras las cuales han tenido muy poca participación plantear de una vez acá en esta en esta en este escenario el compromiso de actualizar y como también lo dijo el doctor Sanguino estoy de acuerdo con él es una política pública que ya es muy bien y han pasado muchas cosas en este tiempo que merecen que sea ajustada entonces yo le preguntaría al doctor Calepo al doctor Sanguino quien quiera contestar sienta dispuesto a replantear esa política pública se hace ese compromiso con la comunidad afrodescendiente en este espacio Claudia Margarita Zuleta también presentó sus propuestas y compromisos haciendo énfasis en que su gobierno será de puertas abiertas para las poblaciones incluyendo las afrodescendientes continuamos en las calles de Valledupar vamos hasta Maderos Teatro ahí está Liquet Pérez de Reta Noticias para que nos cuente cuáles son las peticiones del sector cultural a los candidatos a la alcaldía de Valledupar Liquet buenas noches muy buenas tardes Ubaldo usted y a todos nuestros televidentes el día de hoy me encuentro en Maderos Teatro junto a uno de los profesores quien nos estará comentando un poco lo que se estará realizando en estos días aquí en esta casa hola bienvenido a RTA Noticias muchas gracias bueno la sala Maderos Teatro por estos días vive el programa un proyecto que lleva por título Cañahuates la fiesta de la juglaría teatral que fue ganador es un proyecto ganador del programa nacional de salas concertadas del Ministerio de Cultura esto nos permite traer grupos de teatro de todo el país del Caribe y de otras regiones del país este fin de semana por ejemplo tendremos la visita tenemos ya la visita del grupo del colectivo teatral Matacandelas de la ciudad de Medellín que viene con la obra dicha y desdicha de la niña Conchita las funciones son a las 7 de la noche este es uno de los grupos históricos del país como ya viste el título del proyecto como ya lo escuchaste Cañahuates la fiesta de la juglaría teatral consiste en traer digamos que a los grupos juglares de teatro de nuestro de Colombia y el Matacandelas es uno de esos grupos profe usted que de pronto que propuesta tendrían ustedes para los candidatos de la alcaldía de la ciudad de Valledupar bueno que propuestas propuestas muchas en el tema cultural y artístico porque ya sabemos que la palabra cultura engloba atrapa toda una serie de actividades toda una serie de dinámicas de oficios y de labores entre esos las artes pues yo lo que creo que lo mejor que podría ser un candidato a la alcaldía lo mejor que podría ser un alcalde por esta ciudad es crear una política cultural pública que le permita a todos los gestores culturales artistas de nuestra ciudad acceder a los recursos públicos a través de convocatoria pública que no sea a dedo que no sea a través de contratos que ya tienen nombre así nos evitamos problemas con respecto al tema de corrupción o de que tal obra artística quedó mal hecha que tal monumento le fue entregado al de siempre a los artistas de siempre y no se le comparte a los demás artistas de la ciudad por ejemplo en la ciudad de Bayou Pará hay muchos artistas plásticos que pueden hacer esculturas pero los que están haciendo esculturas son los mismos por ejemplo eso entonces yo creo que si hiciéramos convocatorias públicas tendríamos a todos los artistas digamos satisfechos obteniendo recursos para la creación de sus obras como se puede compartir ese recurso público a través de convocatoria pública una convocatoria pública clara digamos una convocatoria pública que tenga una claridad hacia la ciudadanía y hacia el grupo de artistas y gestores culturales del municipio de Bayou Pará bueno Ubaldo estas son las peticiones que tienen desde acá desde Maderos Teatros para los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Bayou Pará informó para RTA Noticias Liquet Pérez con la cámara de Cosa Marís Liquet muchas gracias por esa inquietud que tienen los gestores culturales del municipio de Bayou Pará seguimos en las calles Eduardo Iván Ratamoso Polo que piensan los que están dentro de la actividad deportiva que le piden a los próximos mandatarios municipales y departamental Eduardo Iván nos informa hola Ubaldo que tal un saludo muy especial para usted para todos los televidentes de RTA Noticias aquí estamos en el centro de la ciudad de Bayou Pará y en temas de deporte son muchas las problemáticas que se vienen registrando en los últimos años el tema del mantenimiento de escenarios deportivos y también el apoyo a los deportistas pero que piensa el pueblo vallenato que piensa el ciudadano vamos a preguntarle a uno de las personas que concurre aquí en el centro de la ciudad de Bayou Pará vamos a preguntarle su nombre Luis Eduardo Chinchilla Luis Eduardo bueno el tema deportivo usted que cree que está haciendo falta aquí en la ciudad de Bayou Pará bueno que está haciendo falta pues aquí hay mucha desidia con los escenarios deportivos están muy descuidados están acabados les falta inversión a los dirigentes políticos como tal les falta apoyo apoyar a los deportistas económicamente hacer programas que vayan dirigidos a la masificación del deporte de todos los deportes porque aquí tenemos buenos deportistas hay buen semillero pero si los dirigentes políticos que son los que tienen la batuta el poder no invierten no le sacan un tiempito a la cuestión no vamos a llegar a ningún pereira y tienen que primero que todo los escenarios deportivos segundo que todo hacer programas ir barrio a barrio comuna a comuna hacer inversión social abrir nuevos programas para masificar todos los deportes aquí en Valledupar el mensaje para los candidatos a la alcaldía de Valledupar bueno para cualquiera que sea el ganador si los nuevos dirigentes que van a ingresar otro año hombre que se pongan la mano en el corazón y que apoyen el deporte que al apoyar el deporte le están quitando al apoyar el deporte están evitando que muchos niños muchos jóvenes de las comunas de los barrios subnormales se metan en los malos vicios cojan malos caminos hay que apoyar el deporte que un joven que esté metido en el deporte no va a tener tiempo para hacer fechorías ni para coger malos vicios muchísimas gracias a Luis Eduardo Chinchilla estuvo aquí con nosotros manifestando la necesidad que tiene y la visión de él hacia los mandatarios para que mejoren el tema deportivo en la ciudad de Valledupar soy Eduardo Iván Retamoso Polo informando para RTA Noticias termina la información política información confiable aquí en RTA Noticias usted elige nosotros informamos RTA Noticias información confiable enseguida regreso con la información del entretenimiento los Grammy para Silvestre la fiesta de cumpleaños y de lanzamiento de Rafa Pérez lo que ha hecho Diego Daza con su canción en fin todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento enseguida aquí en RTA Noticias si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento extendimos nuestras promociones de Días Verdes y en Agosto todos los días son Días Verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras recuerda en Mi Futuro y Don Campo todos los días son Días Verdes Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en ophthalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y ophthalmología 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 605-589-4044 Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Juntos por el corazón del Valle Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe estamos contigo Tú soñaste con estas obras Centro de Bienestar Animal Eco Parque Centro Sacúdete Plaza de Atanques Policía Metropolitana Parque Blanco del Barrio Sicarare Acueducto de Patillar Parque Poncho Zuleta El gobierno de Melo Castro marca hitos de Ciudad Alcaldía de Valledupar Siempre adelante Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Aducesar vela por la defensa de los docentes ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina Media Luna Los Tocaimeros El Río Tocaimo La herencia del más grande permanece con nosotros Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz El gran legado de Leandro Díaz Acompáñennos en esta historia Llega el momento de la información del entretenimiento aquí en RT Noticias Rafa Pérez tiene todo listo para mañana llenar el parque de la leyenda vallenata así será la presentación de su nuevo álbum y también la grabación de un video que servirá para las nuevas canciones El cantante Rafa Pérez hará historia con el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum musical Mi Mejor Versión este viernes este viernes 22 de septiembre en el parque la leyenda vallenata en Valledupar celebrando además su cumpleaños en el máximo templo del folclore vallenato Este lanzamiento estará lleno de sorpresas porque el destacado artista interpretará todas las canciones inéditas que hacen parte de su nuevo álbum que estarán disponibles el sábado 23 de septiembre en su canal oficial de YouTube Rafa Pérez Music para el deleite de Colombia y el mundo Tú puedes salir con el uno y el otro En Valledupar se siente el ambiente festivo y la gran expectativa de este acontecimiento que llevará al parque de la leyenda a más de 22 mil personas para llenarlo y vivir con total fervor y pasión lo nuevo de Rafa Pérez quien subió a sus redes sociales los audios de los ensayos de tres canciones Dele que Dele Omar Geles La envidia Fito Echeverría y el bomboncito Guille Durán generando los mejores comentarios Pero algo así tan sabroso Solo te lo da este loco Uno de los asistentes saldrá premiado con un regalo de un carro cero kilómetros porque cada boleta tiene un desprendible enumerado y en medio del espectáculo el artista de la noche sacará al azar para dar a conocer el feliz ganador Dele 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 La entrada al parque será a partir de las 4 de la tarde y a las 8 de la noche se abrirá el telón del lanzamiento más esperado del presente año Mi Mejor Versión con Rafa Pérez Diego Daza está de muchos memes con su canción Cupido que es lo que está pasando con este cantante de la música vallenata aquí les cuento Cupido una de las canciones más escuchadas del nuevo álbum de Diego Daza a Totimbal este sencillo ha contado con miles de reproducciones en las diferentes plataformas de streaming Últimamente en las diferentes redes sociales han salido memes entonando este sencillo y el más reciente es el de una niña vestida de Cupido quien con una cara muy seria mira al personal que lo rodea El video lo posteó el artista vallenato Diego Daza lo que ha causado risa a sus seguidores debido a que lo tituló Cupido viéndote cada vez que le dices que lo vas a joder Seguimos hablando del Latin Grammy que se cumplirá en el mes de noviembre en España los colombianos están nominados en varias categorías aquí les cuento de dos de esas nominaciones Los artistas Ana del Castillo Silvestre Rangón y Carlos Vives fueron nominados a una misma categoría en el Latin Grammy se trata de mejor álbum cumbia vallenata Los intérpretes han mostrado por medio de sus redes sociales la alegría al recibir esta nominación aunque para quien ha sido una sorpresa es Ana del Castillo quien también está nominada como mejor nuevo artista Y yo no quiero un odio quiero un trago bien fuerte y me importa Sus seguidores no se han quedado atrás dejándoles un mensaje de fuerza para que puedan ganar cada una de estas nominaciones ¿Cuál de estos grandes artistas se llevará el premio a mejor álbum cumbia vallenata? Seguimos hablando de música vallenata de Silvestre Rangón porque ya ha dicho que los palcos para sus dos días de conciertos en el Parque de la Leyenda no serán de 10 como tradicionalmente se ha dado en los palcos cuando hay eventos Los detalles que nos cuenta Silvestre están en esta nota de RTA Noticias El artista vallenato Silvestre Rangón por medio de su red social de Instagram dio a conocer cuáles serían los palcos que estarán disponibles para su próximo concierto Tamalo debido a que muchos han preguntado de cuántas personas pueden ingresar puesto a esto aumentará el personal en cada palco que no son 10 sino que son 5 que son 8 que son 2 que son 6 como son 15 les quiero decir que vamos a habilitar palcos para más de 10 personas palcos para más de 10 personas lógico van a tener que arreglársela porque es que más de 10 sillas nos caen en un palco y yo creo que esos lanzamientos la gente va a perniciar de principio a fin esas sillas se pierden la gente nunca se sienta el artista también comentó que el 9 de noviembre no habrá una caravana sino que se trata de una caminata el concierto del nuevo álbum Tamalo se realizará el 10 y 11 de noviembre en el parque de la leyenda Vallenata ahí estaremos disfrutando no solo del concierto sino de la caravana que no será caravana sino una caminata estaremos caminando con Silvestre Dangón para saborear este álbum Tamalo Tamalo bien bien por Silvestre Dangón entre tanto Franco Arguelles tiene lista una producción musical en donde él canta pero también como siempre toca el acordeón su amor al arte siempre lo tiene en función de la creatividad y por eso el coronel Franco Arguelles finalizó en la presente semana su nueva producción musical como acordeonero y solista con 15 canciones de su autoría de esta manera plasmó su voz y su creativo acordeón en una producción con etiqueta de lujo porque allí estarán esas canciones que fueron grabadas por Diomedes Díaz Jorge Oñate Peter Manjarrés Silvestre Dangón entre otros artistas que confiaron en su talento como compositor serán 14 canciones ya conocidas y una inédita en homenaje a Juancho Royce donde describe su admiración por ese gran acordeonero que partió de este mundo decando uno de los estilos más creativos del folclore vallenato cabe resaltar que grabó en un video un fragmento del homenaje a Juancho Royce donde afirma con orgullo que es uno de sus grandes alumnos el álbum saldrá para finales del presente año con las canciones de su autoría termina la información del entretenimiento pero quiero recordarles que mañana estaremos allí en primera fila en los palcos en los palcos disfrutando el lanzamiento de Rafa Pérez y toda su evolución musical hay una actividad que viene desarrollando el ejército y la policía en esta capital junto con otras entidades para limpiar las acequias de nuestra ciudad en un trabajo en conjunto entre el hospital Eduardo Redondo Daza y el ejército nacional se llevó a cabo una jornada de limpieza en las acequias La Solución y las Mercedes de Valledupar debido a la contaminación que presentan puesto que en ella se evidencia diversos residuos de acuerdo a Jaime Luis Flores Molina ingeniero ambiental y sanitario del hospital Eduardo Redondo Daza a través de esta iniciativa se busca focalizar la problemática interviniendo los cauces con el objeto de disminuir la contaminación jornadas de limpieza del cauce de las acequias para darle mejor recorrido a su agua y quitarle toda la contaminación por residuos y maleza y crecimiento de maleza que tiene en su interior Esto beneficia esta parte del ecosistema principalmente en un cauce hídrico de la ciudad Hacemos recolección de estos residuos para contribuir a la protección del medio ambiente Esta actividad que concede 10 jornadas está enmarcada en el plan de intervenciones colectivas en salud ambiental que adelanta el hospital en conjunto con el ejército nacional Bueno, acá la participación del ejército es muy importante puesto que todo esto es en apoyo del hospital de las alcaldías para realizar jornadas de limpieza en todas las acequias María del Carmen Contreras presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Álamos 3 indica que esta es una gran gestión en pro del cuidado de los recursos naturales puesto que evita que se sigan acumulando desechos como botellas de plástico escombros y otros residuos que atentan contra las acequias Como pueden ver la acequia está demasiado sobre todo este lado de Álamos 3 del lado del parque está demasiado sucia demasiado llena de botella de escombros esto es una limpieza que gracias a Dios la hemos estado llevando a cabo por más de tres sábados Fortalecer la conciencia ambiental entre los ciudadanos es de las finalidades primordiales de estas intervenciones que crean espacios participativos entre diferentes entidades con el objeto de mantener y cuidar estos espacios importantes en el medio ambiente Es la actividad que realizarán estas instituciones entre tanto la policía capturada o a miembros de una presunta banda delincuencial en este departamento En el municipio de Codazzi Cesar personal de la seccional de investigación criminal Sijín en un trabajo articulado con la fiscalía 19 seccional lograron las capturas de Luis Mora de 32 años de edad de Ernesto Quintero de 59 a Ana Real de 56 años y John Mora de 34 por el delito de tráfico de estupefacientes Los resultados que están enmarcados en el plan Choque 360 se dieron a través de actividades de registro y allanamiento en el barrio 5 de noviembre de dicho sector donde se les halló en su poder 703.5 gramos de base de cocaína avaluados en la suma de 7 millones 35 mil pesos Los capturados que pertenecen a la organización delincuencial fueron trasladados hasta la unidad de reacción inmediata URI para responder por el hecho anteriormente señalado asimismo fueron dejados a disposición de la fiscalía que determinará su responsabilidad Un presunto violador fue capturado en las últimas horas por las autoridades tendrá que responder ante la justicia colombiana Por el delito de acceso carnal abusivo fue capturado por personal de la SIJIN Luis Eduardo Jalvache Enríquez de 44 años de edad conocido con el alias de Culi en el barrio centro del corregimiento de la Loma de Calenturas jurisdicción del municipio del Paso Cesar De acuerdo a las pruebas recolectadas por la Fiscalía 22 seccional de Chiriguaná el sujeto natural de Manabur y La Guajira al parecer abusaba de manera reiterativa a una niña menor de 14 desde el año 2021 cuando esta apenas tenía 12 años de edad La captura por orden judicial fue legalizada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías y el viernes 22 de septiembre a las 10 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento e imputación de cargos en contra del sujeto Vamos en vivo a esta hora con Charico Valle desde el Centro Comercial Guatapurí porque hay noticias de este centro comercial para nuestra capital Charico Buenas noches Ubaldo Buenas noches a usted y a todos nuestros televidentes efectivamente me encuentro aquí en el Centro Comercial Guatapurí Plaza porque hoy inició la Feria del Automóvil en este lugar aquí en la ciudad de Valledupar pero para que nos brinde más detalle hablemos con la jefe de mercadeo del Centro Comercial Olga González Hola, bienvenida a RTA Noticias cuéntanos detalles de esta Feria del Automóvil Muchísimas gracias bienvenidos nuevamente a Guatapurí Plaza estamos en la Feria del Automóvil la segunda versión de en este año dos mil veintitrés tenemos la participación de nueve concesionarios diecinueve vehículos en exhibición eso implica que usted tiene de dónde escoger tenemos quince marcas así que los invitamos desde hoy jueves veintiuno hasta el domingo veinticuatro estarán todos estos concesionarios presentando lo mejor en cuanto a vehículos las últimas tendencias tienen planes de financiación súper llamativos beneficios así que la invitación si usted quiere conocer lo nuevo en vehículos si quiere cambiar de carro Charit o si ya está listo para estrenar carro aquí estamos en Guatapurí Plaza esperándolos con esta Feria del Automóvil bueno Olga hoy inició oficialmente la feria ¿qué expectativas tienen pues las marcas con este evento? bueno unas expectativas supremamente positivas porque sabemos que muchas veces nuestros clientes no tienen el tiempo para desplazarse a los diferentes concesionarios aquí en Guatapurí Plaza usted va a encontrar diecinueve vehículos para que los vea para que abra las puertas para que dialogue con los asesores y se decida por la mejor opción así que la invitación desde hoy jueves hasta el domingo aquí estarán quince marcas de vehículos representadas en nueve concesionarios importante les van a hablar sobre los diferentes planes de financiación sobre los beneficios que cada marca está brindando además usted va a poder montarse en el carro sentir esa sensación de lo que es ese olor a carro nuevo todo eso lo va a vivir aquí en la experiencia de la feria del automóvil bueno Olga muchísimas gracias bueno bienvenido siempre y ya saben los esperamos hasta el domingo 24 feria del automóvil 2023 bueno ya saben queridos televidentes si usted quiere disfrutar de un nuevo carro su familia también no olvide trasladarse aquí al centro comercial Guatapurí Plaza y aquí será atendido por las marcas que están en la feria del automóvil realizada aquí en el centro Guatapurí Plaza para RTA Noticias informó Charit Ovalle con esta información termino esta emisión de RTA Noticias gracias por la sintonía recuerden que estamos en YouTube y en Facebook como RTA Noticias también en el resto de plataformas digitales búsquenos también en la página web www.rtanoticias.com nos encanta estar informándoles de lo que pasa permanentemente en nuestra región regresamos mañana viernes con más aquí en RTA Noticias muy buenas noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!